No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juego, un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado Y no lo ves, y no me ves, y en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juego tuyo, un poquito tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida Y no lo ves, y no me ves Y en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Y no me ves Que eso ha escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo... La palabra muy precisa, el mismo dijo, no habló más Tomaron una carretera, la botella se dejaron de ahí Dormí con el ladrón y me dio un día hasta el lugar Me voy a México rápido, dijo Luis La palabra muy precisa, el mismo dijo Te mando un robo en su marqués Te mando un robo en su marqués Sabías tu chino y yo entre mí Los militares, no odian esas armas Y yo, las quiero... para mí Debo decir, debo decir Las cosas se pusieron más difíciles y sabes que sí